Hola a todo el mundo, voy a hacer un video relacionado con diseñar una calcasa con unas características de superficie curva u orgánica para aplicar algunos conceptos de dibujo 2D impresos en esos superficies que son relativamente complejas voy a abrir Inventor, vamos a trazar un croquis, en este caso da lo mismo la cara que voy a usar o el plano vamos a trabajar en superior y sobre este plano voy a trazar un slot, ranura o slot al centro, no es cierto, ahí lo voy a acotar, voy a colocar aquí unos 200 milímetros y esa va a ser mi primera figura 2D, ahora termino el boceto, está claro que esta figura está en un plano entonces para saber el plano en cual está, aquí está origen, ahí se puede ver el plano que está conteniendo la figura lo voy a hacer visible y sobre ese plano que está visible voy a crear un plano paralelo a una distancia en este caso, a ver, como lo podríamos hacer unos menos 180 milímetros de dimensión entonces el propósito es generar un segundo sketch 2D sobre el segundo plano con otra figura obviamente y poder generar una superficie orgánica una figura orgánica no lineal, no es cierto, para comprender las herramientas que voy a enseñar acá en inicio boceto 2D, nuevamente sobre el plano nuevo lo voy a girar para que quede frente a mí y vamos a trazar un rectángulo por ejemplo, ahí ese rectángulo vamos a curvar los extremos o vamos a crear un empalme de unos 5 milímetros muy poco, vamos a colocar unos 20 milímetros ahí acá ok, ahí tenemos nuestro segundo sketch entonces vamos a ocupar una herramienta que se llama solevación en inglés es love y permite unir este sketch con este otro bajo ciertas variables entonces, slot, seleccionamos en este caso podría ser cualquiera de los dos sketches voy a seleccionar este primero, el slot y después el segundo entonces aquí se puede ver que hay una unión entre ambas figuras ahora, esta combinación que hace muchas veces cuando la figura es más compleja o los sketches son más complejos estas líneas verdes se distorsionan o caen en otros puntos entonces ya hay que empezar a manejar esos nodos o esos manipuladores para que quede en una posición adecuada esta solevación se puede también controlar con las condiciones de presión que podríamos generar sobre la superficie ejemplo, ahí yo podría generar una presión, ¿no es cierto? ahí sea un poco más curva y el boceto 2 también puede generar una segunda presión ahora de repente es bien aleatorio las presiones que está ejerciendo no lo sé por qué inventor lo hace acá lo único que sé es que el cálculo donde sale esta presión lo colocan 90 grados y un peso que va en una unidad que tampoco se identifica todavía yo aplastar más la superficie y crear mayores curvas en este caso lo vamos a ver a aceptar y ahí se puede ver las curvas que están ya impresas sobre esta figura de una morfología orgánica teniendo esto vamos a marcar otro plano no va a ser visible y lo voy a hacer nuevamente paralelo ahí esto de que sea paralelo siempre tiene que pasar la figura entonces si ustedes ven en figura izquierda ahí claramente se ve este plano que está sobre la figura que estamos modelando ok sobre este plano vamos a trazar una figura 2D nuevamente entonces marcamos el plano vamos a hacer otro slot vamos a hacer un slot en la horizontal la vertical perdón por ejemplo ahí entonces la idea es que esta figura se adapte a la primera cara de superficie que encuentra en este caso sería esta cara que está acá entonces para poder proyectar nosotros vamos a ocupar una proyección de un boceto 3D lo que debemos hacer es marcar la cara y automáticamente se va a imprimir este dibujo si nosotros hacemos aceptar y la miramos desde arriba se puede ver que no se ve ningún cambio pero a medida que giramos la pieza ya la figura ya está impresa sobre esta superficie que es curva entonces aquí aceptamos la pieza este croquis que está acá ya no sirve de mucho solamente sirve como referencia pero si yo una vez generada el volumen sobre esta línea verde esta que está acá si este croquis yo lo desplazo a la izquierda, a la derecha, arriba, hacia abajo también el volumen se va a desplazar en este caso este croquis que está acá el que está acá que el boceto 3 lo va a hacer invisible para no afectar a la modelación una vez que este croquis está marcado debemos dividir la pieza quiere decir que la figura 2 de acá va a ser una operación independiente de la superficie que lo está conteniendo entonces en dividir en este caso marcamos el slot y después marcamos la cara queda de un color magenta fuerte ¿no es cierto? aplicamos y ahí se puede ver que esta pieza ya es una división ahí se puede ver la operación y la tenemos que hacer ahora independiente así como está no está generando ningún atributo especial en la modelación orgánica tenemos que dar un atributo en este caso va a ser un atributo de engrosado o de fase que está acá entonces antes de marcar cualquier pieza hay que desactivar la fusión automática significa que si yo lo tengo marcado y marco una cara por ejemplo toda la figura se va a engrosar a la distancia que estamos marcando acá el 1 milímetro significa la altura que le quiero dar hacia arriba hacia abajo o sustayendo o una intersección en este caso marco la figura del ranurado se pueden ver que ahí hay una pequeña altura de un milímetro voy a marcar unos 4 por ejemplo ahí también se ve que abarcó y voy a decir en aplicar y ahí se ve que la figura ya está impresa sobre esta superficie ¿no es cierto? orgánica teniendo esta figura uno podría crear un empalme ¿no es cierto? ahí hay un empalme de 2 milímetros aplicamos ¿no es cierto? y aceptamos ya ahora vamos a hacer otra figura vamos a seguir trabajando con un slot vamos a crear otro plano paralelo a este hacia arriba iniciamos un boceto 2D lo voy a hacer en la horizontal otro ranurado lo vamos a hacer acá afuera y lo vamos a hacer así entonces termino el boceto aquí hay un error que estoy cometiendo si yo termino el boceto no puedo entrar directamente a la a la impresión 3D o sea a que se calque sobre la superficie podría yo hacerlo acá ¿no es cierto? acá están también las herramientas pero es más fácil ¿no es cierto? terminarlo acá este boceto 3D lo voy a suprimir este lo voy a editar ok ahí está editado y nuevamente hacemos una proyección marcamos la cara ahí fíjense acá cometí un error porque también se marcó el plano lo voy a cancelar y hacemos un aceptar termino el boceto el boceto número 4 lo voy a hacer invisible sobre este que está acá recuerden hay que dividir marcar en este caso esa ruta y después marcar la cara que lo contiene aplicamos y cancelamos ahora ¿qué se puede hacer con esta figura? vamos a ocupar la herramienta de sweep o barrido que está acá entonces recuerden que el barrido tal como aparece aquí en la imagen es un profile ¿no es cierto? que recorre un path que es la ruta que va a avanzar vamos a hacer lo mismo entonces para hacer eso primero debemos marcar una curva normal a un punto que significa que si yo marco acá me ubico al final de la curva y aparece un punto hago un doble clic ahí ¿no es cierto? tiene que estar a 90 grados frente al nacimiento de la curva y sobre ese plano que lo marco ¿no es cierto? ahí está el plano yo debería dibujar una figura justo en ese punto azul que ustedes ven acá en la pantalla en vista vamos a hacer un plano de corte ¿no es cierto? que significa que está ayudando que se pueda visualizar mejor si esto fuese con un material quedaría con una textura acá yo lo estoy dejando en un aspecto que trae por defecto vamos a hacer un boceto en este caso un círculo ahí está mi círculo termino el boceto entonces esta figura este círculo debería avanzar por toda esta línea roja que está aquí que está contenida con la herramienta barrido al marcar barrido el profile queda de color de color rosado y la ruta o el pad hay que seleccionarlo entonces ahí yo podría marcar eso eso y eso y ahí estaría marcando la ruta si yo le digo unir y hago en aceptar obviamente pasa esto ¿no es cierto? se une pero si yo le digo al barrido edito la operación y digo suprimir ya la cosa cambia ¿se fijan? ahí está ahí ya tenemos otra figura impresa sobre otra superficie curva vamos a hacer una última vamos a ocupar un plano transversal del plano IZ lo vamos a dejar visible paralelo ok ahí está paralelo iniciar un boceto nuevamente perdón ahí iniciamos el boceto y vamos a hacer un círculo el error que cometí obviamente fue de nuevo acelerarme en el dibujo botón derecho editar el boceto proyección 3D es esa cara aceptar y aquí ¿qué pasó? presioné ah perfecto mira aquí no sé por qué ah ya sé por qué porque no giré la pieza y terminé exactamente la cara de posición en este caso aparentemente está mal pero igual va a resultar termino el boceto nuevamente dividir el círculo y cara que lo que lo contiene el círculo aplicar ¿no es cierto? cancelar engrosamos seleccionamos el área y en este caso vamos a hacer una sustracción ¿no es cierto? a ver vamos a ver si funciona una sustracción de 4 vamos a dejarlo de lado no sé si está funcionando vamos a probar hay un error ahí no sé qué pasó ah debe ser que aquí la curva es muy pronunciada o exagerada entonces afecta a ese a ese vaciado vamos a hacerlo de nuevo engrosado cara ¿no es cierto? negativa hacia abajo ahí está el error ahí está el error vamos a ver si lo podemos hacer un poco más exagerado no sé unos 10 no sé si es como va a funcionar ah perfecto a ver claro ahí está ahí está bien entonces ahora le hacemos un empalme al borde no sé 2 milímetros para no exagerar otro empalme aquí adentro otro 2 aplicar y ahí tendríamos lista la pieza vamos a sacar esos planos que molestan vista eliminamos los planos eliminamos los bocetos 2D ahí estaría limpia la pieza más que nada ahora falta cambiar el color no va ahí y lo vamos a dejar aquí un verde oscuro ahí para que se note ahí estaría la pieza orgánica se podría trabajar en cualquier cara yo podría obviamente si la pieza es simétrica podría copiar una operación a otro lado con la herramienta simetría pero ahí está el propósito y el objetivo de este video bueno amigos penquistas chilenos y todo el mundo esto sería todo los vemos en una próxima chilenos 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 chilenos